¡Buenas tardes o buenos días! Bienvenidos a otra sesión de clases virtuales con Batuta. Para la actividad de hoy vamos a hacer unos ritmos diferentes a diferentes velocidades. Y en primera instancia, pues si como estamos en casa y si no tenemos instrumentos musicales, pues esto nos puede servir como un instrumento de percusión. Así que la primera parte, Tiago va a ser nuestro participante número uno. Ahora vamos a hacer el cambio de roles. Tiago va a tocar los diferentes ritmos, mientras que yo voy a ser quien voy a seguir las indicaciones. ¡Buenas tardes! Muy bien. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Cómo le llamarías a este instrumento, Tiago? Yo ya sé. ¿Qué nombre le pondrías? Instrumento papá musical. Instrumento papá musical. Muy bien. Quiero que ahora ustedes en casa, con su mamá o con su papá, pues busquen su instrumento musical y puedan hacer esta misma actividad. Espero sus comentarios y sus videos de cómo realizaron esta actividad. Nos vemos en otra sesión de clases virtuales con Batuta.